El aporte más significativo que tuvo para mí el programa de administración de empresas fue sin duda alguna la versatilidad y variedad de herramientas y conocimientos en diferentes campos de acción. El administrador de empresas UNAP es capaz de desempeñarse en diferentes áreas como lo son el área comercial, el área administrativa, financiera, logística. Pueden poder aprovechar todos esos conocimientos dados por los docentes en el programa de la facultad para aplicarlos en la empresa familiar. Igualmente, fueron las primeras herramientas que tuve para poder emprender mi idea de negocio y lo que me apasiona. Siento que la formación que se aprende a lo largo de la carrera es lo que hace que el administrador de empresas UNAP sea capaz de crear su propia empresa o desempeñarse en diferentes áreas en cualquier compañía. Los invito a estudiar Administración de Empresas en la UNAP porque tienen todo el respaldo para salir preparados al mercado laboral y tener las herramientas necesarias para emprender tu idea de negocio. Estudia Administración de Empresas en la UNAP Eres tú, eres UNAP Universidad Autónoma de Bucaramanga Vigilada a mi educación